¡Solo! Los otros Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Más que puedo hacer Para no llorar guiar O por querer Llorar Por otra decisión Tienes alma De hielo Tú no tienes corazón No conoces Sentimientos No conoces el amor Cuanto te emocionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No 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 puedo Seguir así Tu tiempo Y llorando Por tu amor Mientras tú Sigue feliz Y te fui Y te fui Y te enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Música Oye, Postrillo y Valentina Música Cuanto los amo Música Música Quisiera no sentir Quisiera ser de fiel Quisiera tener Por mi corazón Por mi corazón Y no sentir dolor Música Para no padecer Para no sufrir Música Para no morar Y guiar Música O volver a llorar Por otra decisión Música Tienes alma De hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto te emocionaste Tanto te emocionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me emocionaste Ahora tú te vas con él No 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 puedo seguir así Subiendo y llorando Por tu amor Música Entro a tú Sí que feliz Fuiste tu Me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Música Y no, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú y me deseó amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Fonky Fonky Esta noche me levanto las manos arriba Me levanto las manos arriba Y que suenen las palmas Y que suenen, que suenen las manos arriba Y que suenen, que suenen las palmas arriba Y que suenen, que suenen, que suenen esas palmas Muy bien Así se goza, se baila en esta noche especial Sarapotón Con su orquesta de los toques, para que disfrute, para que goce A lo grande Yo quiero saber Donde está el caballero que vino a bailar Con la dama más bonita esta noche Y caballero que baila con la dama más bonita esta noche Levántele la mano arriba Agárrenle la manita y levántele la mano arriba Y vamos a darle la vueltecita Y denle la vuelta Y denle la vuelta, la vuelta, la vuelta La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita La vueltecita Así estamos contentos de compartir con todos ustedes Esta noche especial y vamos A continuar con éxitos Oigan que bonito Yo quiero ver donde están los barcelonistas de la noche Donde están los barcelonistas Donde Que levante la mano, levante la mano Y denle la palma Que se viene, que se viene, que se viene Que se viene, que se viene, que se viene Vamos a proseguir con éxitos Para que lo baile Sabroso Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gracias! 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 más alegre de la noche donde están los bulliciosos de Charapotó siga, 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 siga bailando los éxitos de Orquesta Los Dautis del volumen 4 así que disfrute, baile, gente linda Charapotó y el Japotó de Oro chorro y cerquillo más volumen y seguimos gozando en esta noche especial Charapotó celebrando a los grandes de este evento maravilloso esto es para que les disfruten y los gocen con mucho cariño de parte de esta institución musical Los Dautis con mucho cariño para que baile Charapotó en su gente y yo al piano de arriba la noche en la taberna la vi me dio una copa de vino le dije vendía mi mesa y yo le dije ven conmigo subimos a un viejo cuando nos doy hasta las manos quisimos me acompañó hasta mi barco y le di como recuerdo a mi anillo volveré volveré porque te quiero hasta tu puerrito volveré 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 seré mi estrella si tú me esperas volveré Fernando DJ me vuelvo por la taberna por mí preguntan los marineros se sientan frente a la puerta y allí suspiran por mi recuerdo si alguno le da una copa se va porque le enseñan a mi anillo con una promesa rota que echa la historia de un compromiso volveré 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 porque te quiero hasta tu puerrito volveré 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 serás mi estrella si tú me esperas volveré volveré si alguno le da una copa se da porque le enseñan a mi anillo porque una promesa rota echa la historia de un compromiso volveré 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 porque te quiero hasta tu puerrito volveré 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 serás mi estrella si tú me esperas volveré volveré me me volveré volveré Pero que sabroso Yo quiero que en este momento La gente de Charapotó Los que son de acá La gente que quiere su tierra Me levanten las manos arriba Charapotó Vamos a levantar las manos arriba Me levanten las manos Y que suenen las palmas fuertes Charapotó Y que suenen las palmas arriba Que suenen, que suenen las palmas arriba Que suenen, que suenen, que suenen esas palmas Que bonito Charapotó Es un mucho placer estar por acá Como ustedes, esta noche especial nuestra Quiero brindar un cordial saludo Para la gente de San Clemente Los amigos de San Clemente Darwin Bermúdez, Papo Zwang Y su familia, compartiendo Vamos a bailarlo, que nos dice Jorge Solín Espero que sí, se viene otro éxito más de orquesta Los copies Para que disfruten, mi gente linda de Charapotó Y yo quiero ver dónde está el grupo más alegre No escucho, no escucho ¿Dónde están los bulliciosos? Díganlo maestro Yo quiero ver dónde está el caballero Que vino a compartir con la mujer más hermosa A ver, dónde está el caballero Que vino a disfrutar con la mujer más bonita Levántale la mano, a ver Levántale la mano a tu damita Y dale la vuelta Y dale la vuelta a tu damita Y dale la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vueltencita, la vueltencita Vamos a continuar con éxito Pa' que lo bailes Sabroso De radar, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta De radar, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Orquithaczynt Coach Sabroso Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Penas que siempre tenía, por tu amor mató mi ilusión Penas que siempre tenía, por tu amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Usufro, oyeres, que matas de tanto amor Usufro, oyeres, que matas de tanto amor Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Penas que siempre tenía, por tu amor mató mi ilusión Penas que siempre tenía, por tu amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Usufro, oyeres, que matas de tanto amor Usufro, oyeres, que matas de tanto amor Sigue, 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 sigue venando Yo quiero ver dónde está la parejita más alegre de la noche Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y que viva Charapoto, carajo Seguimos Éxito musical de Orquesta de los Dottis ¿Alpleo? Sí señor Ahora, yo quiero ver dónde están las mujeres Felices y alegres de esta noche Las mujeres alegres, levántenme una manito arriba Con una mano arriba, las mujeres Levante la mano, las mujeres Levante la mano, las mujeres Ahora, ¿dónde están los varones? Los coballeros alegres en esta noche Que han venido a disfrutar esta fiesta Levantamos la mano y haciendo el puño Y haciendo un puño arriba Demostramos Que somos valientes Que somos manavitas Bailadores y alegres Con el puño arriba los varones El puño arriba Y el puño arriba Muy bien Así se goza en Manaví, en Charapoto Mi gente alegre Con la música, la alegría De Orquesta de los Dottis Vamos a continuar con esto que viene A que lo goce y disfrute Sabroso Este corazón nunca hizo tuntú Este corazón nunca hizo tuntú Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te acercas, pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca pensé que esto me iba a pasar Nunca imaginé que me iban a adorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Tengo desea amar Y olvidé que fui Amigo 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 Tenemos Amigo Cuando te me acercas pierdo la razón, y cuando tú bailes yo pierdo el sol. Y cuando sonríes te quiero besar, y cuando camino me puedes matar. Yo nunca pensé que esto me iba a pasar, nunca imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas y me guste y oré. No es amor, no es amor. Sube la mano, cuando el mundo sube la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Y suene la palma, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Yo quiero ver dónde está la damita que vino a compartir con el caballero más elegante. A ver, dónde está la damita que vino a bailar con el caballero más bacán de la noche. A ver, levántale la mano, caballero, levántale la mano, caballero, a ver. Y dale la vuelta al caballero, y dale la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. ¿Dónde están los ecuatorianos? ¿Dónde están los ecuatorianos? Vamos a bailar éxitos tras éxitos. Para que baile Charapotó, aquí estamos. Los Toti, de Manaví para el mundo entero. Jorge Toti, gerente, otro éxito más. Jorge Salostotis, fíjalo, maestro. ¡Gembre, interés! ¡Gembre, interés! ¡Hangafotito! ¡Nuestro Toti! ¡Incarable! Sus besos son los que me dan alegría Sus besos son los que me dan el placer Sus besos son los que me dan alegría Sus besos son los de mi vida Sus besos son mi mundo entero Sus besos son los que me dan alegría 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 Y hacen llegar al cielo, me hacen hablar con vos Tus besos son, todo mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo, son caramelo Y hacen llegar al cielo, me hacen hablar con vos Y hacen llegar al cielo, a mí gente Y hacen llegar a la si Te has al estar